Seguimos un poco en la línea de la literatura juvenil, pero nos metemos en la romántica también y para eso la tenemos a esta escritora que ya tiene más de 17 novelas publicadas. Bienvenida, Anabella Franco, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá nuevamente en Infobae. Bueno, y ahora vamos a hablar de la literatura romántica de la juvenil y también del nuevo libro El Último Verano, de Anabella, además de muchos otros que estuviste publicando últimamente. Recién me contaba que presentó Hay Pecados, también una antología de relatos y quiero empezar justamente por la romántica. ¿Por qué crees que hay tanto prejuicio con la literatura romántica en general? Lamentablemente el prejuicio sobre la novela romántica, ya sea para adultos o juvenil, viene desde hace mucho tiempo, yo estudié letras en la era mesozoica, hace bastante tiempo, pero siempre tendré 28 años, digo. Y la verdad es que ya escuchaba en las clases, por ejemplo, que se hablaba mal de la novela romántica, pero a mí me parece que es quizás una visión muy antigua que quedó de este subgénero literario, porque han quedado quizás contextos que venían de los años 60, 70, 80, donde el rol femenino era otro, me parece que la novela romántica asumió hoy en día ese nuevo rol de la mujer. Entonces hay que actualizarse antes de prejuzgar al género. Y no es que es nada más que una historia de amor, sino que para contar sobre el amor hay que trabajar sobre los sentimientos humanos, hay que trabajar sobre las problemáticas humanas. Entonces creo que en esta literatura encontramos mucho más que eso, ¿verdad? Entonces me parece que es un prejuicio bastante injusto, que sufre muchas veces también la literatura juvenil, no solamente la novela romántica, y lo han sufrido otros subgéneros a lo largo de la historia. Así que la verdad es que me parece que, bueno, viene quizás de personas que por ahí les falta un poco más de lectura de estos subgéneros, porque tal vez se prejuzga mucho y entonces no se acercan a ellos por ese miedo y, bueno, no debería ser tan así o no debería existir. Bueno, pero así como está el prejuicio, también es que se lee mucho, o sea, en contraposición a eso, ¿no? ¿Por qué crees que se lee tanto la literatura romántica? A mí me parece que el amor nos mueve, es decir, no solamente el amor de pareja, porque ese es uno más que aparece en la novela romántica o en la de narrativa femenina de hoy en día. El amor a nuestro trabajo, por eso estamos un domingo nosotros hoy acá, el amor con el público, esa relación tan hermosa que se genera, ¿no? El amor a nuestros hijos, hermanos, padres, mascotas, es decir, todo se mueve a partir del amor. Si no, no podríamos existir para mí como humanidad. Entonces creo que, por ejemplo, en mis historias está eso muy plasmado, no solamente un vínculo de pareja, sino los vínculos o las relaciones humanas a veces tóxicas, nocivas, que conviene abandonar o cambiar o darles otra mirada, a veces relaciones sanas que nos alimentan y esas son las que tenemos que tratar de mantener y en las que nos tenemos que focalizar. Entonces me parece que por eso es que la novela romántica, la novela juvenil, gusta tanto porque nos podemos sentir identificadas o identificados con ella. Entonces es algo que nos atraviesa a todas las personas como seres humanos. Recién mencionaste que escribís tanto para juvenil como para adultos. ¿Hay alguna diferencia al momento de la escritura, de encarar, digamos, respecto del público? ¿Hay alguna diferencia que vos dejes de lado, algún obstáculo? La verdad es que sí hay diferencias, porque una cuestión son personajes que van al colegio y otra cuestión son personajes que van a trabajar. Hay una diferencia, no quizás tanto en las temáticas, porque hoy en día la literatura juvenil trabaja con muchos temas fuertes, de mucho interés, por ejemplo, en Brillarás podemos encontrar el tema del duelo, en Serás el tema del aborto, en Vivirás el tema de la comunidad LGBT, en el último verano, que es la novedad que estamos presentando ahora en feria, el tema de la salud mental juvenil. Entonces creo que la literatura juvenil, y por lo menos mis libros, se meten con temas fuertes. Y bueno, me parece que la romántica, como contaba hoy, también hace un poco esto. ¿Hay algún límite para contar esos temas fuertes? ¿Cuánto sí y cuánto no? Eso depende de lo que demande cada historia, eso depende. Pero bueno, volviendo un poco también a la pregunta anterior que me fui por las ramas y retomando con esta que me haces ahora, es que hay diferencias, por ejemplo, en esto, en qué hacen los personajes, en cómo resuelven esos conflictos, en qué camino de madurez tiene que atravesar cada uno. Pero me parece que mis libros juveniles, por ejemplo, aún gustan mucho también al público adulto por eso, porque nos podemos identificar con estas historias y porque son problemáticas que atravesamos en cualquier momento de la vida y no necesariamente solo a los 16, 17 o 20 años. Entonces, me parece que eso se va trasladando. ¿Cómo empezaste vos, más allá de tus estudios, cómo empezaste o cuál es tu primer recuerdo de lectura y en la literatura romántica? Y de lectura, uno de mis primeros recuerdos es de cuando tenía más o menos 8 años, que con mi mamá leíamos antes de dormir a mí el niño de las estrellas y algún capítulo de ese libro, y lo comentábamos. Después mi mamá se apartó bastante de la literatura, pero yo como que seguí ese camino. A los 13 años leí una novela romántica que me encantó y dije, bueno, a partir de ese momento quiero escribir algo así en algún momento. Y bueno, entonces a los 13 años comencé a escribir novelas. A los 8 cuentos, después de escribir una revistita que hacía, y dije, un día vi a incluir un suplemento y ese suplemento, o sea, fui para el lado periodístico primero, como te darás cuenta, y después dije, fui para el lado de la ficción. Y a los 13 años empecé a escribir novelas. Así que esos son como los primeros recuerdos que tengo así de todo eso. Y tengo guardadas esas novelas de los 13 años, que están en cuadernitos, otras en hojas cuadriculadas, porque no quería rayada. Todo un mambo, un toque, te digo, que ni te cuento, pero era con lapicera negra, porque el azul se borra. Así que cuidado si guardan apuntes de la facu o de algo de la escuela, porque se les puede borrar con el tiempo. Entonces después era lapicera negra, hoja cuadriculada, número 3, y bueno, toda una serie de requisitos que después yo ahora escribo cuando puedo, donde puedo, como puedo. Pero en aquel momento tenía más tiempo y era así. Así que esos son mis primeros recuerdos asociados con esto. ¿Y tu familia qué te decía cuando te veían así con toda esta cuestión? Un poco lo que le dicen al protagonista del último verano, andáselo otra cosa, salí un poco de tu casa, porque claro, yo prefería quedarme escribiendo antes que ir a bailar, por ejemplo. Igual mi mamá estaba tranquila, porque a veces cuando una va a bailar y eso pasan cosas en los boliches y demás que, bueno, a los padres los inquietan bastante. Entonces eso la dejaba tranquila. Pero por otro lado era como preferir quedarme escribiendo antes que hacer otra cosa. Y bueno, y eso por ahí genera como una sensación rara. O en aquel momento la literatura juvenil no tenía tanto auge como tiene ahora, que encontramos un montón de grupos de lectores, de comunidades donde se puede compartir. Era algo que no existía. Entonces, como dije, la era mesozoica. No me estoy quemando, acá se me cae el DNI con todo lo que estoy diciendo. Somos dos. Somos dos entonces. Pero nos vemos bien, nos vemos bien. Entonces, claro, yo dije, bueno, me decían todas esas cuestiones y, bueno, no había una comunidad. Así que quizás ese conectar con tus compañeros de clase, que el fin de semana fueron a bailar y vos leíste un libro. Ah, yo estuve leyendo una novela. Y a quién le importaba, ¿no? Entonces era como sentirse menos conectada quizás con los demás. Por suerte, eso ahora no pasa. Leer está de moda, digo, siempre. Y eso está genial. Porque tengo un montón de alumnos que, por ejemplo, yo soy profe de literatura, que no leen, qué sé yo, Shakespeare. Si les doy para leer, pero leyeron toda mi saga. Entonces, o otros libros. Y que son a veces libros mucho más gruesitos que un libro juvenil. Y, bueno, que el libro, digo, no juvenil, sino que son más gruesos el libro juvenil que un libro clásico quizás. Y, bueno, es así. O sea, leer está de moda y está bueno. Tus alumnos te leen, pero también tenés muchísimos lectores más. ¿Incorporás lo que ellos te dicen, las críticas? Si quieren que un personaje sea de alguna manera. Que hagas una historia de otra. ¿Incorporás lo que te dicen tus lectores? Más o menos, depende qué. Porque la realidad es que hay mucha demanda, ¿no? Y si una va a escribir en función de todo lo que le dicen, no escribís nada. Porque yo puedo poner que el collar del perro es rojo y va a estar el que me diga, yo lo prefería amarillo, a mí me gustaba verde. Y la verdad es que no se puede. O sea, a mí se me ocurrió que era rojo y quedó ahí. Entonces, bueno, sí, cuando es algo constructivo, ¿no? Que nos sirve como para mejorar o para deconstruirnos, ya que está tan en uso esta palabra, ¿no? Y decir, bueno, aprendo otra cosa o lo miro desde otra perspectiva. En ese caso, sí. Pero realmente, si es por gusto personal o a veces mucho bombardeo de reseñas. Por suerte no llegan tantas reseñas negativas, pero cae alguna cada tanto. Y, bueno, es respetable porque es la opinión de esa persona. Pero hay múltiples factores o no le gustó porque no era el libro para esa persona o porque puede pasar que no haya comprendido algo, qué sé yo, o lo tiró hacia otra parte que el libro en realidad no iba. Puede pasar de todo. Entonces, bueno, mientras la mayoría sí, digamos, lo comprende y demás, bueno, si no, ya el autor tiene que pensar qué pasó acá que lo que yo quise transmitir no llegó de esa forma, ¿no? Si es la brecha generacional o qué. Pero, bueno, creo que al ser profesora y eso estoy como más en contacto con estas edades y, bueno, eso facilita de algún modo que lo pueda escribir. ¿Tenés lectores varones? ¿Hay lectores varones de romántica? Sí, hay. La verdad es que hay. Han venido muchas veces a la feria a verme. Este año quizás hubo un poco menos, pero otros años ha habido muchos. Sobre todo, también es público que traigo de la época en que escribí ciencia ficción, que también hubo una saga que es Rebelión, muy conocida. Y, bueno, entonces, de ahí también tengo público masculino, pero han venido con todas mis novelas románticas, la pila completa, a las firmas y demás. Así que sí, yo creo que hay. Lo que pasa es que, bueno, a veces pasa esto, ¿no? Con la cuestión tanto de la deconstrucción, como decíamos hoy, y de los roles de género, que a veces sos varón, hay cómo va a salir una novelita romántica o cómo... Y la verdad es que por qué no te puede gustar, ¿no? Entonces, es respeto que tenemos que ganar hacia lo que cada persona quiere leer. Y no es menos lector porque le guste la romántica o lo juvenil o X, ¿no? O el terror o lo que sea. Recién decíamos que escribís tanto para el público adulto como para el juvenil. ¿Qué pasa con la construcción de las escenas eróticas o sexuales? ¿También hay diferencias? ¿Qué podés decir sobre eso? Sí, la verdad es que hay diferencias porque la vivencia de la sexualidad no es la misma a cada edad, ¿no? No es lo mismo tampoco, por lo menos en mis libros juveniles, no hay escenas muy explícitas. En los románticos depende en cuál. Hay algunos en los que me parece que por el tipo de trama es más necesario describir un poco más, en otros no. De todos modos, siempre me parece importante aclarar que la sexualidad no significa el relato de escenas pornográficas. O sea, eso no es. Sino que el erotismo, la tensión sexual pasa por otro lado. Así que, bueno, creo que está siempre presente si hay un vínculo de pareja en mis libros, pero no necesariamente como a veces lo interpreta la gente que es el relato de escenas sexuales. No, no es necesario. Depende de la historia. En algunas es más necesario que en otras. Si tuvieras que hoy viene algún lector o lectora y quiere pasar de la lectura a la escritura, ¿qué consejo le darías? Primeramente, que se largue a escribir. Muchas veces me preguntan esto y me dicen, pero yo no sé cómo hacer y cómo lo estructurar. No importa. Escribí lo que te nazca, lo que te salga, lo que surja. Después se va puliendo. Siempre hay gente a la que le sirve, por ejemplo, hacer cursos de escritura o talleres literarios. Eso es una buena opción. Sino también leer mucho. Para mí la lectura es lo que hace que vayamos conociendo distintos estilos, distintos subgéneros, distintas estructuras gramaticales que se van grabando en nuestra mente sin que nos demos cuenta como un proceso inconsciente. Y eso nos ayuda a expresarnos mejor de manera escrita. Entonces, le diría eso. Primeramente, que se largue, que no importa nada. Que piense que le tiene que gustar a sí mismo o a sí misma. Y después sí, quizás empezar a trabajarlo o a pulirlo más. Pero en un principio, lo que surja. ¿Vos das talleres también? ¿O dabas talleres? A veces sí. Cuando tengo un rato, cuando encuentro un rato de tiempo, largo algún taller. Pero a veces el tiempo es tirano. Y entre la escritura, este hecho de estar en feria y demás también resta mucho tiempo. Yo estaba escribiendo algo y suspendí, por ejemplo, porque no puedo hacer todo. Y el trabajo, porque sigo desempeñándome como profesora. Así que, bueno, cuando puedo, doy talleres. Muy bien. Bueno, Anabela, te queremos agradecer mucho por haber pasado por el auditorio de Infobae. Y felicitaciones y por las pasiones. Muchísimas gracias a ustedes, a las personas que están acá, quienes nos estén mirando, a vos por esta entrevista.